Vivir en el amor Tal vez ya lo hayas escuchado antes, hay dos estados básicos en los que puedes vivir El miedo y el amor Y quedarte en uno de ellos realmente cambia por completo la forma en que ves el mundo La forma en que vives tu día a día y la forma en que te responde el mundo, las otras personas La forma en que el universo mismo te responde ante lo que tú estás poniendo allá afuera Y al hablar de vivir en el amor o vivir en el miedo, principalmente el punto del amor Va mucho más allá de la idea que tenemos del amor como una cuestión romántica Y se enfoca más al tema del amor incondicional El ejemplo más cercano que podríamos buscar, pero que aún así está un poco contaminado Es el amor de una madre por sus hijos Que podríamos decir que es el amor más puro que llegamos a conocer muchas veces Sin embargo, aún así hay situaciones o hay esas ideas que hemos aprendido Que de pronto también hacen que aún el amor de una madre por un hijo esté distorsionado La idea o el concepto que tenemos del amor está condicionado por lo que aprendimos conforme crecimos Sin embargo, el amor incondicional va mucho más allá Al hablar de amor incondicional, estamos hablando de que puedas buscar el bien Que puedas hacer las cosas correctas Que tengas las intenciones adecuadas Que hagas lo correcto por las razones correctas Y prácticamente se traduce en que puedas ser la mejor versión que puedes ser Que puedas darle a los demás lo mejor que hay en ti Pero encontrando ese punto de equilibrio entre el cuidarte a ti mismo y el cuidar a los demás El amor se basa en buscar el bien común, el bien más grande Pero al hablar del bien más grande o el bien común, esto te incluye a ti No quiere decir que te vas a sacrificar por otras personas Sino que vas a buscar esa manera El amor siempre busca la solución Siempre busca la manera en que todos puedan crecer con esa acción A veces nos quedamos en o gano yo o gana el otro Sin embargo, siempre hay una manera distinta Siempre hay una manera de que gane el amor y que ganen todos Cuando actuamos desde el amor Esto lo he dicho muchas veces antes Cuando actuamos desde el amor El amor paga en dos vías ¿Qué quiere decir? Que cuando tú actúas desde el amor El amor paga a la otra persona Tu acción genera algo positivo en la otra persona Pero también el amor paga en ti Porque algo pasa en ti Cuando estás actuando desde el amor Cuando estás acercándote a otra persona desde el amor Tú también te expandes, aprendes y pasa algo positivo en ti Cambias y te transformas con cada acción que estás llevando a cabo Aún cuando pareciera que lo estás haciendo por la otra persona Cuando lo haces desde el lugar adecuado El amor tiende a generar un crecimiento y algo positivo en todas las personas Así que muchas veces el actuar desde el amor No necesariamente quiere decir sacrificio Actuar desde el amor Cuando hablamos del amor incondicional Muchas veces tiene que ver también con respetar a la otra persona Y el entender que a veces nos queremos meter en la vida de otras personas Queremos solucionar las cosas Pero el amor no hace eso Y el ejemplo más claro es la forma en que funciona la vida misma La vida misma confía en tu divinidad Y en tu capacidad para salir y enfrentar Bueno, salir de los problemas Y enfrentar los problemas Y muchas veces nosotros dudamos de la capacidad que tienen otras personas Para resolver las situaciones El amor realmente lo que hace es acompañar Estar ahí Y ayudar a la otra persona a reafirmar lo que lleva dentro Lo que puede, de lo que es capaz Para que saque todo lo que está ahí Y pueda realmente trascender las experiencias Así que cuando observas cómo funcionan los mecanismos naturales de la vida Puedes ver esa parte La vida sabe que tenemos la fortaleza para salir adelante Pero vivir en el amor tiene que ver con también reconocerlo nosotros Porque si nosotros no reconocemos que tenemos la capacidad para salir adelante Caemos en el miedo Y el miedo es enojarnos con la vida por las situaciones que nos está enviando Todo lo que nos envía es para nuestro mayor bien Entonces vivir en el amor tiene que ver con buscar el aprendizaje detrás De esas experiencias Sacar lo mejor que llevamos dentro Y confiar en que la vida lo único que está haciendo Es buscar lo mejor para nosotros Ayudándonos a convertir en la mejor versión que tenemos para dar Así que conecta con el amor hoy Y sé la mejor versión que llevas dentro Porque recuerda Es tu vida Tú la diseñas Tú la construyes Y tú la vives Si encuentras valiosos nuestros videos Y todo lo que compartimos Recuerda suscribirte al canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Y también Comparte el mensaje Comparte la luz Comparte el amor Nos mantenemos conectados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!